El 4 de octubre Lucas va a estar presentando su nuevo disco El gran desconocido popular en la oreja negra Y hoy está en Abrochen tocando algunas versiones acústicas Pero bueno, Caro, te dejo a vos el honor de presentarlo Señores oyentes de Abrochen sus cinturones Lo dejamos con el tercer tema de Lucas Martí en vivo en Abrochen Lucas Martí En Abrochen sus cinturones Acustizados Acustizados Fuera d'ora la mañana despertó Fue un presentimiento En los excesos sin veneno Famoso traicionero Bien se ocultan del amor Se ha estrellado yendo en el mejor avión Ha planeado un poco con lo que encontró Sueña con llegar muy alto y sin volar Sin los ardor en el mejor avión de la mañana despertó Quiere hablarle de esas cosas como el cielo Que abundan las promesas sin control Enredarse en el mejor avión de la mañana despertó en los excesos sin veneno Enredarse en los excesos sin veneno Famoso traicionero Bien se oculta en el mejor avión de la mañana despertó en los excesos sin veneno Dejar en el mejor avión de la mañana despertó en los excesos sin veneno Y contarle que su vida es otro y más que se pone loco si se pone loco si se pone loco Quiere hablarle de esas cosas como el cielo que abundan las promesas sin control Enredarse en los excesos sin veneno Enredarse en los excesos sin veneno Famoso traicionero Bien se oculta ante presencia del amor Si lo juntos Enredarse en los excesos sin veneno